Hola, soy Betina y quisiera ahora hablar acerca de la lealtad como un valor. Esta es la segunda parte, habíamos hecho antes un video también reflexionando acerca de la lealtad. La lealtad es un valor. Si estamos conscientes de ello, no necesitamos sacar ventaja en ninguna situación ni aprovecharnos de los demás. Estamos conscientes de que en el mundo hay lugar para todos. Cada uno de nosotros puede cumplir con su misión y responder a la pregunta, ¿qué quiere la vida de ti? ¿qué quiere la vida de mí? Cada uno es único y es importante. Las personas que trabajan conscientemente en superar sus propias carencias pueden enfocarse también en tener actitudes leales. De esa manera no solo trascienden sus propias carencias, sino que permiten que aflore lo más sagrado y puro que tenemos, que es el poder del espíritu. De esa manera podemos lograr trascender por encima de la sensación de vacío. Si buscamos, en vez de esa sensación de vacío, una vida plena, empecemos por practicar la lealtad. En nuestro universo hay lugar para todos, para que cada uno podamos cumplir con nuestra misión y nuestras pequeñas misiones diarias. La persona leal puede experimentar la felicidad de ser leal. Aprendamos a cuidar de nosotros mismos para así poder ser capaces de cuidar de cualquier otro ser. Para terminar, voy a contar una linda leyenda de la India en la que se ilustra muy bien lo que es la lealtad. Era la costumbre en la antigua India que se condenara a morir en la horca a todo aquel que se rebelase a la autoridad. Un joven acababa de cometer un acto de rebeldía en contra de la autoridad y fue condenado a morir en la horca. Él aceptó su culpa y condena ante el rey, pero le hizo un pedido. Le pidió que le permitiese visitar unos días a su madre que vivía en una localidad lejana porque quería despedirse de ella. El rey aceptó el pedido del joven, pero le puso una condición. Que un rehén ocupase su lugar mientras él estuviese ausente. Y si él no regresara, quien sería ejecutado en su lugar sería esa otra persona, el rehén. El joven rebelde fue donde su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto y el mejor amigo aceptó de inmediato. El rey le dio al joven siete días y si en ese tiempo no regresaba, su amigo el rehén sería ejecutado. El joven partió a caballo. Pasaron unos días. Al sexto día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para el día siguiente. El rey preguntó cómo se encontraba el rehén y los carceleros respondieron. Majestad, ha estado contento todos estos días. Está muy tranquilo y relajado porque en ningún momento ha dudado de que su amigo volverá. El rey estaba escéptico cuando llegó la noche del sexto día. Mientras tanto, el rehén comió toda su cena y se le veía confiado y feliz porque hasta cantó unas canciones. Llegó la mañana del séptimo día y el rehén fue conducido hasta el patíbulo. Estaba relajado y sonriente. ¡Pobre infeliz! dijo el rey. El verdugo le colocó la soga al cuello, pero él seguía sonriente. Cuando el rey iba a dar la orden de la ejecución, se oyó el sonido de los cascos de un caballo. Era el amigo rebelde que regresaba justo a tiempo. El rey, emocionado por este acto de lealtad de ambos amigos, les concedió la libertad a ambos. En todo momento, los dos actuaron con firmeza y confianza. Los dos amigos creyeron en la lealtad y practicaron la lealtad. Espero que les haya gustado esta linda leyenda de la India. Si les ha gustado este video, pónganle me gusta. Y si desean, también pueden suscribirse al canal o compartir este video con sus amigos. Muchas gracias por escuchar.